Las autoridades municipales de Chinandega continúan entregando más viviendas a familias que no contaban con una propia. Si ustedes han visto, cada semana estamos entregando viviendas. Hoy entregamos seis a seis familias que están siendo dignificadas con el programa BIMBAR Martínez. Gracias a Dios, gracias a nuestro buen gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, representado por el comandante Daniela, la compañera Rosario, trabajando para erradicar la pobreza y para darle mejores condiciones a las familias Chinandega. Pues aquí vamos a vivir mi familia, mis hijos ya mayores y mi esposo. Vamos a vivir cuatro personas. Pues me siento emocionada, alegre, saber que ya voy a tener una casa propia, porque no se diga, no tengo donde vivir, pero donde vivía prácticamente vivo posando con mi hermana. Entonces me siento alegre porque ya tengo mi casita. En este proyecto habitacional se han entregado más de 150 viviendas. Cada una de ellas cuenta con dos habitaciones, espacio para sala y comedor, además de los servicios básicos de energía eléctrica y agua potable. Muy bonita, me gusta toda, todo me gusta de ella. Tengo espacio para hacer una cocina, poner el comedor, los cuartos, el baño, y hay un poco de patio ahí también para ampliar un poquito. Somos cinco, mi esposo, la niña y yo, y me parece que es un proyecto bien accesible para las personas que no tienen un lugar donde vivir o que viven con algún familiar. Y así uno, digo que es una emoción, una ilusión que cualquier persona tiene, tener su propio hogar. Tener una vivienda propia es el deseo de toda persona y más si es con facilidad de pago. Ahora eso es posible a través del proyecto social Bismarck Martínez. Les informó Concepción Pozo. Concepción Pozo.